Abrimos la Palabra de Dios en 1 Tesalonicense 5, 16, 17 y 18. Y vamos a hacer un repaso de versículos bíblicos que nos hablan de estas tres virtudes cristianas. Entonces, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El apunte seguramente, en el apunte seguro no está todo lo que yo les voy a decir ahora. En el apunte está más bien una presentación más teológica de lo que es el gozo, la oración y la gratitud. Pero vamos a pensar en estar siempre gozosos. Ahora, ¿en qué podemos estar gozosos nosotros? En primer lugar, si lo pasan, si ustedes se van moviendo el coso, ahí está, en su nacimiento. Al ver la estrella, dice, y se está refiriendo a los magos, se regocijaron con muy grande gozo, con muy grande gozo. Y los ángeles van a decirle a los pastores, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un gran gozo para el creyente es recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. También podemos tener gozo y debemos tener gozo en el servicio. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él dice, entra en el gozo de tu Señor. Hay un gozo especial para aquel hermano y hermana que ocupa su vida en el servicio del Señor. No pensando en el servicio, sino pensando en quién. En el Señor del servicio. Entra en el gozo de tu Señor. No dice el gozo del servicio, aunque da gozo servir a Cristo, sino en el gozo del Señor del servicio. Otra razón de nuestro gozo es la vida eterna. Ellos vuelven gozosos los discípulos. Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dice, no tengan gozo de que los espíritus se les sujetan, sino gócense, regócense. O sea, llénense de gozo de que sus nombres están escritos en los cielos. En el libro de la vida, desde el momento en que creímos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por gracia, escrito está mi nombre en los cielos. Cantábamos recién nosotros. Hay gozo por las almas que se salvan. Dice que hay gozo en los cielos. Y hay un gozo especial en el creyente cuando puede llevar un alma a los pies de Cristo. Hay gozo en los cielos. Los ángeles se gozan. Hay alegría, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. A veces, cuando yo leo este versículo, me acuerdo de las palabras del himno. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. Señor, ¿hemos llevado a alguna persona a los pies de Cristo este año? Ya estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Hemos llevado un alma a los pies de Cristo? ¿Hemos tenido el gozo de ver que algún alma ha conocido a Cristo por nuestra participación, por la siembra que hemos hecho? Hay un gozo también en la adoración. Dice, ellos después de haberle adorado, está hablando del momento en que los discípulos ven al Señor subir en las nubes hacia la gloria. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Una profunda alegría. Hermano, este tiempo que Dios nos da aquí en la cena del Señor es un tiempo de gran gozo. No es un tiempo de lastimero, un tiempo de sufrimiento, sino es un tiempo de gran gozo, porque hemos venido a adorar al Señor. Hay un gozo especial en vivir cerca de su palabra. Estas cosas os he hablado, su palabra, para que mi gozo esté en vosotros. Cuando la palabra de Dios trabaja en la vida del creyente, el corazón del creyente se llena de gozo. Gozo. Ya ustedes lo pueden leer en el Salmo 119. Grande gozo hay porque tuve en cuenta tus mandamientos. La palabra de Dios en el corazón, por el Espíritu Santo, produce gozo. Y hay un gozo también especial. Y es el gozo de la Iglesia esperando al Señor Jesús. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Sin duda alguna, todavía hoy tenemos tiempos de lágrimas, tiempos de tristeza. Pero un día, no muy lejano, el Señor de la casa va a venir. El Padre le va a decir, Hijo amado, a buscar a tus hermanos, a buscar a tu novia, a buscar a la Iglesia. Y nos encontraremos en nubes de millones y millones de salvados, en el cielo, para vivir para siempre con el Señor. Y, por favor, mi hermano, mi hermana, recuerde estas palabras. Nadie podrá quitar de nosotros nuestro gozo. Luego dice el apóstol Pablo, oren sin cesar. En primer lugar, este es el nombre de este lugar de encuentro, casa de oración. Mi casa, casa de oración, será llamada. Casa de oración para todas las naciones. Casa de oración. Es el nombre más dulce que le podemos dar a este lugar. ¿A dónde vas? A la casa de oración. Hay una iglesia que se llama Iglesia Casa de Oración. Las asambleas en Brasil, todas son casas de oración. Mi casa, casa de oración, será llamada. Qué lindo poder venir esta tarde, encontrarnos para orar. Qué lindo poder encontrarnos como pueblo de Dios para orar de dos en dos, como lo hacemos todos los miércoles y todos los domingos. Pero qué lindo cada vez que nos encontramos en este lugar, casa de oración. Es bueno orar para entregar nuestra vida al Señor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tiene que haber en nosotros una oración de entrega diaria al Señor. Señor, Señor, este día me entrego en tus manos. Este día lo tomo de tu mano y me entrego para que tú me uses. Una oración de entrega. ¿La has hecho alguna vez, mi hermano o mi hermana? ¿La hemos hecho? Señor, aquí estoy. Aquí estoy. El otro día estaba recordando yo a ese nene, no me acuerdo dónde lo conté. Se me olvidan las cosas. A ese nene que tenía cinco panes y dos panes. Ah, lo conté por teléfono para los chicos de Andresito. Ellos tienen una radio que la llaman Radio Recreo por el mes de la Biblia. Y entonces lo conté. Un nene que tiene cinco panes y dos peces, que la mamá le dice, mamá, quiero ir a escuchar a Jesús. Y ella le dice, mira, llévate esto. Y se llevan los cinco panes y dos peces. Y escucha a Jesús. Y lo interesante, lo interesante de esto, es que fue tan interesante para un niño escuchar a Jesús, que no comió nada de esos cinco panes y dos peces. Los tenía enteritos. De manera que cuando llegó el momento de que Andrés dice, señor, aquí hay un nene que tiene cinco panes y dos peces, los panes estaban enteritos, estaban así sin haberlos tocado, porque el Señor Jesús era más interesante que los panes y los peces. Y ahí está este chico dándoselos al Señor. Yo me lo imagino mirándolo así, viendo como sus cinco panes y dos peces se multiplicaban en las manos del Maestro. ¿Se imaginan la cara de sorpresa de ese chico? Y todos comen y sobran. Esa sí que fue una oración de entrega. Cuando nos entregamos en sus manos, Dios hace maravillas. Una oración para adorar. Es la oración de María. ¿La pasamos, chicos? ¿Sí? Está. Yo la puse. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Está visitando a su prima Elizabeth. El bebé en el seno de Elizabeth salta de alegría al ver que su Señor, que está en el seno de María, va a visitarle. Y entonces María, que sigue sorprendida por lo que le está pasando, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación. Mi hermano, es un privilegio postrarnos en adoración al Señor. Adorar. Adorar con nuestra vida y nuestra oración. La oración, mis hermanos, es el fundamento, forma parte del fundamento de la iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra, la comunión, la adoración y la oración. Las cuatro columnas de la iglesia. Dice el versículo 43, que esa vida, con esas bases, hicieron que toda la comunidad de Jerusalén fuera sacudida con el mensaje del Evangelio. La oración formaba parte de ese fundamento. Es importante orar por los hermanos. Fíjense, Pablo no está hablando de su oración en este caso. Está hablando de Epafras. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era un hombre que oraba por sus hermanos. Mi hermano, mi hermana, nosotros recibimos la hojita de oración. Es para que la leamos y para que oremos. Para que oremos los unos por los otros. Para que oremos por la iglesia. Yo siempre agradezco a los hermanos. Estamos orando. El otro día, el viernes, fuimos con Rafael a un encuentro de pastores en Bransen. Y yo comenté algo acerca de las limitaciones que uno tiene en este tiempo. Y un hermano se vino después, un pastor, me dice, ¿cómo se llama su esposa Ana? Vamos a poner a la iglesia a orar. Y uno está feliz, ¿no? Por sentir la cobertura de la iglesia, que es la cobertura del Señor. Debemos orar los unos por los otros. Y en este tiempo tan especial, debemos orar sin cesar por las autoridades. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por los que están en eminencia. Una cosa interesante que estuve viendo en esta semana, por muchos contactos telefónicos, es que muchas municipalidades del conurbano bonaerense, los directores de culto son hermanos en Cristo. Y están movilizando con su conducta y con su testimonio. Y además con el movimiento de las iglesias en la predicación del Evangelio, pero también en el servicio a la comunidad. Están moviendo el corazón de las autoridades. Y nosotros es eso lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio, servir. Como lo manda la palabra de Dios a los pobres, siempre los tenéis con vosotros, denle ustedes de comer. Ver de qué manera poder, por medio del servicio, de la educación, de la salud, de la comida, de la ropa, predicar el Evangelio, porque la exposición de las palabras a Dios alumbran. Y tenemos contacto con estos. Y el pueblo de Dios es un pueblo que está siendo de mucha bendición. Y si hay freno a tanta maldad, tiene que ver con el pueblo de Dios, con los creyentes en Cristo. No solamente debemos tener gozo, no solamente debemos ser hombres y mujeres de oración, sino ser hombres y mujeres agradecidos. Y la gran gratitud la tenemos por el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, gracias a Dios por su don inefable. Cada día, mi hermano o mi hermana, tenemos que estar agradeciendo al Señor por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Tenemos que ver al Señor Jesucristo siendo agradecido. El Señor, cuando celebró la cena, esa con sus discípulos, dio gracias. Y cuando yo pongo este versículo aquí, me sorprende un Señor agradecido, sabiendo que estaba hablando de su muerte. Y tomó el pan y dio gracias y lo bendijo y lo bendijo y lo partió. Y no les dijo coman, sino les dijo coman, esto es mi cuerpo. Así que estaba agradeciendo al Señor, el pan y el vino, ya anunciando su muerte a nuestro favor. Y en todos los evangelios vemos al Señor siendo agradecido con su Padre. Nosotros tenemos que ser agradecidos por la salvación que gozamos. ¿Se acuerdan del leproso? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ahí Lucas agrega, y este era samaritano. Este era uno despreciado, pero estaba profundamente agradecido porque el Señor lo había transformado, lo había limpiado. Mi hermano, mi hermana, tú y yo, vos y yo tenemos que ser hombres y mujeres llenos de gratitud al Señor. Una vez vino un hermano, don Federico Higuel, aquí a la iglesia. Me acuerdo muy bien de él. Él vino a hablarnos del arma invencible, la oración. Pero me acuerdo muy bien de él porque yo dormía en la misma pieza que él. Y él tenía, él era tejano, y él tenía un sombrero tejano. Sombrero tejano es sombrero de cowboy. ¿Sí? Entonces cuando él se iba, yo me ponía frente al espejo y me ponía el sombrero tejano y me hacía como que era un cowboy. No lo olvido más a don Federico Higuel. Y él un día nos dijo, hermanos, hoy vamos a orar dando solo gracias a Dios. Mi hermano, mi hermana, te invito a que practiques oraciones de solo gratitud a Dios. De no pedirle nada. Yo a veces tengo que pedirle perdón al Señor. Yo le digo, a veces mis hijos se mueven y digo, Señor, cuídalos. Y después reaccionan y digo, ¿qué les estoy pidiendo? ¿Qué estoy pidiendo? Que los cuide. Si los cuida. Señor, gracias porque estás cuidando. Gracias porque estás cuidando a la iglesia. Gracias porque estamos en tus manos. Gracias porque lo que nos toca vivir es tu voluntad. Gracias porque no muere un pajarito sin que vos lo sepas. Gracias, gracias, sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por la bendición de los hermanos. Dios, oyendo, fíjense, pasaba Pablo y lo oyeron los hermanos. Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es como que venía medio desinflado, don Pablo. Venía medio desinflado y de repente ve que los salen a recibir los hermanos. Y los mira y se infla, cobra aliento, respira. Ahí están mis hermanos. Qué felicidad estar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo ser hermanos. Es el nombre que vamos a tener en el cielo. Porque Él nos va a llamar hermanos. Porque Él nos llama hermanos. Tenemos que ser agradecidos por la victoria que tenemos en Cristo. Dice Pablo a los hermanos de Corinto. Mas a Dios gracias. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros. ¿Recuerdan lo que decíamos en la cena del Señor? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es por medio de nosotros, la iglesia, que Dios manifiesta el aroma. La palabra olor acá no tiene el significado de qué olor. Sino qué perfume. La iglesia es el perfume del mundo. Y debemos dar gracias a Dios porque eso es resultado de la victoria de Cristo en nosotros. Y por último hermanos, debemos dar gracias en todo por la herencia eterna. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Dios tiene reservado para nosotros una herencia incontaminada, incorruptible. Debemos ser agradecidos. Que nadie puede tocar para vos y para mí en los cielos. ¿Debemos ser agradecidos? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Debemos dar gracias permanentemente. Debemos estar llenos de gozo. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Debemos ser hombres y mujeres agradecidos. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos de a dos, pero les invito a orar sin pedir. Les invito a orar dando gracias, solamente gracias. Póngase una mala nota el que pide algo. Porque todo lo que vos o yo vamos a pedir, ya papá lo sabe. Así que lo único que podemos es decirle, gracias Señor, porque vos sabés y estás en control de todas las cosas. Oramos.